El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgaron amparo provisional a la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, con el que se manda al Tribunal Supremo Electoral, se garantiza la transmisión de resultados preliminares, esto luego del amparo que presentó este sábado Víctor Guerra, Secretario General en Funciones de la Agrupación Política en Mención. Rudy Esquivel, portavoz de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, indicó que con esta resolución se busca garantizar que la transmisión de datos preliminares se realice sin inconvenientes. El amparo y el apuesto, con fecha 19 de agosto del presente año, ante la Corte de Constitucionalidad y permitido a la Corte Suprema de Justicia, por razón de competencia inconstituida, el Tribunal de Amparo continúe con la garantía constitucional. Estamos hablando del amparo electoral identificado con el número 2842-2023. En este amparo, el interponente es el Partido Político Unidad Nacional de la Esperanza, une por sus siglas. Por medio es el Secretario General en Funciones, Víctor Israel Guerra Velázquez, en contra del Tribunal Supremo Electoral. Es importante en la ampliación de información sobre el acto reclamado que el amparista genera en esta acción constitucional. La amenaza real e inminente de que el Tribunal Supremo Electoral no tome las acciones idóneas para garantizar y confirmar que los datos ingresados al sistema informático de transmisión de resultados electorales preliminares, por sus siglas TREP, por los operadores informáticos de los centros electorales a nivel nacional durante la segunda vuelta electoral a elecciones generales que se llevará a cabo el 20 de agosto del presente año, corresponda de manera fiel y exacta al escrutinio de votos que realice cada mesa electoral. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.